¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Sabías que se están lanzando nuevas habilidades en la tienda de medallas TP? Pues eso es lo que vengo hoy a explicaros. Así que deja tu fuerte like ahora mismo, activa la campanita para no perderte ningún directo. De bien Dragon Ball Z Kakarot, de bien Dragon Ball Xenoverse 2, de bien Dragon Ball Heroes, de bien algún directo de preguntas y respuestas... Todo eso lo puedes ver si activas la campanita y te suscribes al canal de la familia Saiyan de Dragon Ball. ¡Bienvenidos al canal! Mi nombre es Mark y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, hoy traigo una habilidad que está en la tienda. Ahora quiero recordar que no necesariamente estas habilidades debéis de tenerlas todos al mismo tiempo en la tienda, ¿vale? Tenemos la explosión de Meteoros Dual. Vamos a comprarla. Como ya sabéis, hacer una habilidad dual es como hacer la principal, solo que jugando en cooperativo con un compañero y se supone que quitamos más vida. Además también se supone que es más entretenido, más épico, más increíble. Pero bueno, nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer es mirar si tenemos la habilidad Explosión Final. Es muy importante que activéis la campanita porque estamos subiendo Dragon Ball Xenoverse 2 en Nintendo Switch, estamos haciendo misiones secundarias, estamos haciendo un montón de cosas y todo eso se va a lanzar en una lista de reproducción. ¿Por qué haces eso, Mark? Porque voy a aprovechar el tirón del Dragon Ball Xenoverse 2 en Nintendo Switch para subir las misiones secundarias, todas, todas, todas en una lista de reproducción y así vosotros poder saber qué habilidades conseguir y cómo se consiguen. Es realmente espectacular y es un trabajo duro, pero lo vais a apoyar porque confío en los Saiyans y los Saiyans unidos jamás seremos vencidos. Bien, vamos a mirar porque la habilidad Dual que nos han dado es, es nada más y nada menos que Explosión de Meteoros. Vamos a ver si la tenemos, ¿eh? No tengo, yo no tengo muy claro, Explosión Gigante, no tengo muy claro que tengamos esta habilidad. Explosión Meteorica, Explosión de Meteoros, creo que no la tenemos, ¿eh? Explosión Furiosa, creo que no la tenemos, Explosión Final, Explosión... Tormenta Gigante, hemos dicho, hemos dicho, Explosión de Meteoros, ¿verdad? Explosión de Meteoros, es que yo creo que no tenemos Explosión de Meteoros, ¿eh? Creo que no tenemos Explosión de Meteoros, gente. No sé dónde se consigue, Explosión Final, creo que no la tenemos. Creo que no la tenemos Explosión furiosa Es la única habilidad Que diría Explosión meteórica Como no sea esta Como no sea esta Pero yo creo que no, eh Vamos a ver si están las misiones secundarias Explosión de meteoros Porque sería realmente increíble Espectacular mirar Dónde está esta habilidad E intentar conseguirla, ¿no? Si alguno lo puede decir Se lo agradecería Ya sabéis que hay una nueva habilidad Uy, pues qué raro, dude Qué raro Vamos a leer todo No, aquí no está Creo que no la vamos a encontrar, eh Pistola de barro de recum Resplandor místico Disparo Cortador Retirada Campo de energía Psicobomba mortal Bola aplastadora Ostras Puente de tal Ataque de cubo de cador Ataque de ardiente Bola de ardiente Camino del futuro Rompedor divino Explosión de meteoros Kamehameha Me han dado ahí Bola avanescente Me han dado ahí Me han dado donde no me gusta, eh Explosión de meteoros Kamehameha explosivo Contraataque Explosión de ki Onda poderosa Quemadura de dragón Espíritu Saiyan Ráfaga automática Bombardeo Explosión doncella Veo muchas explosiones Pero no es la que nosotros Estamos buscando Traje Big Bang Ah No, no, no Todo esto lo intentaremos Hacer en directo, eh Consiguiendo habilidades en directo Todo esto Es muy importante Que actives la campanita Explosión de meteoros No lo veo, eh Rompedor gigantesco Explosión gigante Obus potenciado No veo explosión de meteoros Puede que esta habilidad Sea con un nombre diferente Pero no veo yo Explosión de meteoros Tremendamente impactado Si alguno de vosotros Puede Aclararme esto Sería realmente increíble No tenemos explosión de meteoros Explosión de meteoros Choque de clones Claro, debe de ser una habilidad Debe de ser una habilidad De Kale, Kefla o Kaulifla Ahora no me acuerdo De Kefla puede ser O de Kaulifla Explosión de meteoros Pues gente Ya sabéis que esta habilidad La tenemos que conseguir En algún directo Por eso es importante Que consigáis la campanita Me hubiese gustado Enseñaros la habilidad Pero bueno Ya sabéis que Espección de meteoros Dual Ya está disponible La podéis comprar En la tienda de medallas TP Con 500 medallas Para conseguir medallas Hacer muchísimos eventos online Vale Que os darán recompensas Eso realmente es tremendo Muchas misiones expertas Que eso también Os va a ayudar muchísimo Y bueno Espero haberos ayudado Dentro de lo que cabe Aunque sea un poquito Mi nombre es Mark Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en el canal Como hacéis siempre Es un placer Teneros aquí Muchas gracias De verdad Nos vemos en el siguiente vídeo Como no Con más Dragon Ball Dale a like Suscríbete Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Ni ningún directo Y sígueme en el canal Oficial de Gameplays Donde subo contenido Actualidad de videojuegos Gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Saiyans Hasta la próxima Chao chao Explosión de meteoros dual En la tienda Corre a por ella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!